Hay caminos que son diferentes como el que tu y yo tomamos En la vida unas veces se pierda y otras veces también enganamos Para mi tu serás importante, muchas veces te he comprobado Para ti vi como una aventura, hoy me siento algo tirado Solo quiero que lleves el mente, que ahorita yo no te he olvidado Si no me querías, ¿por qué me besabas? Si no me querías, ¿por qué a mi lado estabas? Me hubieras ido desde antes para que yo no llorara Para mi tu serás importante, muchas veces quedo comprobado Para ti vi como una aventura, hoy me siento como algo tirado Solo quiero que lleves el mente, que hasta ahorita yo no te he olvidado Si no me querías, ¿por qué me besabas? Si no me querías, ¿por qué a mi lado estabas? Que hubieras ido desde antes para que yo no llorara Si no me querías, si no me querías, ¿por qué a mi lado estabas? Me hubieras ido desde antes para que yo no llorara Me hubieras ido desde antes para que yo no llorara